Música Bueno, acá estamos en la comunidad de Huarocani y gratamente sorprendida al ver las acciones que ha tomado esta comunidad con respecto a la tenencia responsable de canes. Pues acá hemos visto, hemos estado con uno de los componentes de esta comunidad en el cual nos decían, han visto ellos su problemática, han identificado qué problemas les traía tener una cantidad de canes a los cuales tal vez no han sabido cuidar debidamente y responsablemente y sobre todo qué consecuencias tenían el tener estos canes sobre sus cultivos ya que esta comunidad se dedica al cultivo de hortalizas para poder comercializarlas. Entonces han visto ellos esa problemática, han identificado y han tomado decisiones en el control de la tenencia de sus canes y me parece algo muy bueno, pues ha traído como consecuencia no solamente el cuidado de la salud, que tal vez indirectamente ellos lo han visto sino que también el cuidado de su, o sea ellos lo han tomado como el cuidado de sus cultivos porque han visto que ensuciaban sus pastizales mediante sus heces, las heces de sus perritos entonces tomándose estas acciones se han beneficiado la salud de la población la productividad de comercialización de sus productos y de esa manera la comunidad se está saliendo adelante y como digo es algo tal vez lo hable de copiar de otras comunidades para que de igual manera tomen estas acciones en bien de la salud y de toda su comunidad sorprendente o tal vez una buena acción que han tomado ellos al ver que estos perritos cuidaban las casas que han hecho al ver que ya no los iban a tener, han implementado, han mejorado sus rondas campesinas para que de esa manera ellos puedan vigilar las diferentes casas y evitar a veces los robos, en fin todo lo que podía tener a consecuencia de esta falta de estos animalitos esta acción, esta actitud que ha tomado esta comunidad es digno de copiarla en las demás comunidades porque de esta manera vamos a traer salud a nuestra población porque estamos tomando una medida ya que estos animales muchas veces van a ser transmisores de enfermedades como ellos mismos acá lo han identificado entonces yo tal vez invitaría a las otras comunidades en los diferentes lugares de toda nuestra zona que imiten tal vez, ¿no? esta, que los imito a venir a ver primeramente para que vean cómo es, cómo se han organizado acá esta comunidad y de igual manera tal vez ellos tomar estas mismas actitudes hemos acordado una asamblea porque ensucia, comen nuestros animales lo que ha ensuciado, por ahí, por ese motivo a ver, la recomendación sería de todas maneras hay que hacer desminuir siquiera hay que criar uno en la casa pero sin soltar a la calle que no estén ahí abandonados a la calle a la calle a la calle y al estar conmigo en la calle al estar en la calle y a los cerebrales que tener que tengan conmigo a la calle que tenemos que hacer que no conmigo ¿Y qué ha sido la salud? ¿Has hecho esto? Si, me lo digo, es que no se hace家, no se hace nada. No, no se hace nada. Si, 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 si. Eso hace que no se llame la salud. No se llame la salud. No, no se llame la salud. No, no se llame la salud. La salud. No, 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 no. Gracias por ver el video.